Os pediría por favor que prestaseis muchísima atención al siguiente vídeo porque os vengo a hablar de un nuevo y preocupante riesgo para la salud no sólo de vuestras mascotas, especialmente del perro, sino de todo componente de vuestra familia, empezando por vosotros mismos y acabando por vuestros niños. Me estoy refiriendo a la reciente aparición de un nuevo y preocupante tipo de garrapata, que de momento ha aparecido aquí en España, pero como se dice que se pega todo menos la hermosura, es muy fácil que en breve os la encontréis también en algún país americano. Hablaremos por tanto de quién es esta nueva garrapata, por qué es tan peligrosa, qué riesgos conlleva y finalmente os daré unos consejos prácticos para evitar en lo posible la transmisión de enfermedades por la picadura de la misma, porque vais a ver que es una garrapata que pica muchísimo más que cualquier otro tipo de garrapata anterior. Anualmente, a nivel mundial, la picadura de garrapatas provoca la muerte de unas 700.000 personas en el mundo y es al mismo tiempo responsable del 20% de ingresos hospitalarios ligados a enfermedades infecciosas. Por lo tanto, si vamos a hablar, como os voy a comentar en este vídeo, de una garrapata que pica mucho más que las que hasta la fecha hemos visto, entenderéis mi preocupación sobre el tema. ¿Qué enfermedades suelen ser estas? Pues desde la enfermedad de Lyme, que afecta tanto a perros como a humanos, la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, la fiebre de la montaña de las rocosas, que sobre todo se da en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay muchas enfermedades, enfermedades que en algunos casos son terriblemente graves. ¿Y quién es esta garrapata? ¿Cómo se llama? ¿Dónde ha aparecido? Pues concretamente se trata de un nuevo tipo de garrapata descubierta por investigadores aragoneses y catalanes alrededor, sobre todo, de la ciudad de Barcelona. Se ha detectado que ya hay 30 municipios catalanes de la periferia de Barcelona afectados por esta garrapata. Esta garrapata se le ha dado el nombre de Ialoma Lusitanicum, es decir, es una nueva especie, de las 700 especies aproximadamente que hay en el mundo, de garrapatas que se ha detectado justo en esta área. Pero, como os digo, empezó apareciendo en uno o dos pueblos, se está expandiendo muy rápido y da la casualidad de que tiene una característica muy negativa esta garrapata. Así como las demás garrapatas lo que suelen hacer es esperar entre la hierba o las hojas de los arbustos a que pase un perro, a que pase un humano y entonces saltar, esta garrapata no. Esta garrapata en cuanto nota el aliento a distancia de un perro o de un humano, ya sea adulto o niño, la garrapata corre detrás de su víctima. Corre, salta sobre ella y le pica. Por lo tanto, entenderéis que este cambio en el comportamiento de picadura de la garrapata, de este nuevo tipo de Ialoma Lusitanicum, pues la convierte en un agente transmisor de enfermedades mucho más grave que el resto de garrapatas que hasta la fecha conocíamos. ¿Y por qué se está transmitiendo tan rápido? Pues se está transmitiendo tan rápido básicamente porque tenemos en España un serio problema de especies salvajes totalmente descontroladas. Existe la creencia, la falsa creencia de que no hay que controlar a jabalíes, conejos, etcétera. Y estos animales son vectores de la enfermedad. Ojo, son vectores y padecedores. Es decir, que aquel que en su buena fe quiere defender al jabalí o quiere defender al conejo, que no se cace, que no se controle, etcétera, indirectamente está perjudicando al animal porque la mayor densidad de estos animales, al primero que afecta es a este propio tipo de animal. Y aparte, reconoceréis también que un jabalí puede desplazarse en un área más o menos de radio, unos 25-30 kilómetros. Es decir, es un animal que puede llevarnos la garrapata a distancias considerables del primer punto donde se ha localizado, con lo cual se justifica de esta manera la rápida expansión que está teniendo esta garrapata. ¿Pica en alguna zona en especial esta garrapata? Pues no, en este sentido no tiene diferencia con el resto de especies de garrapatas que hasta la fecha conocíamos. Es decir, tiene un favoritismo por esas zonas de nuestra piel un poco más húmedas, esas zonas que están en pliegues cutáneos con una temperatura y un ambiente más agradable para la garrapata. Por ejemplo, pliegue de las rodillas, codos, la parte inferior de los pies, etcétera. Es en estas zonas donde con mayor frecuencia salta. Es muy difícil porque los animales no nos lo suelen decir, pero las personas nos dicen, oiga, yo notaré cuando me pica una garrapata. No, no tienes por qué. Una garrapata salta sobre ti y te pica y antes, en el momento que te está picando, al mismo tiempo te inocula un anestésico. Un anestésico que hace que no notes la picadura. ¿Qué es lo que debemos hacer si detectamos que nos ha picado una de estas garrapatas? Pues lo que no tienes que hacer nunca es la barbaridad de coger un mechero, coger un cigarro encendido e ir a quemarla. Con esto no consigues nada, porque sí, a lo mejor matas a la garrapata, pero su aparato masticatorio con el cual te ha picado y con el cual te inocula agentes patógenos, pues sigue intacto. Sobre todo queda introducido en la piel. Por lo tanto, no vas a conseguir nada ni con tu perro quemando a la garrapata ni sobre tu propia piel. En el caso del perro, pues es muy fácil o relativamente fácil prevenir de la picadura de garrapata. En primer lugar, con las clásicas pastillas para prevenir la picadura de mosquitos y demás, que siempre os he dicho, siempre os he dicho que matan a la garrapata, matan al mosquito o matan a la cara de la sarna, una vez nos ha picado, es decir, no evitan la picadura, pero sí que matan a la gente patógeno, con lo cual picarán a tu perro, pero esa garrapata no se irá a picar a otro, con lo cual ya es una parte positiva. Pero no te olvides nunca de que hay que combinar esa pastilla con un collar repelente, con un collar, con un spray, con lo que sea. En el caso del humano, lo mismo, es importante que cuando salgas a pasear, a dar una vuelta, previamente te rocíes, sobre todo piernas de rodilla hacia abajo, te rocíes con algún spray repelente. Medidas disuasorias en el caso del humano, pues ponte también calcetines largos, evitar tanto en el caso del perro como en el caso de los humanos, zonas de hierbas altas o zonas de arbustos. Pensar que además este año 2023 es un año donde va a haber muchísima garrapata, y va a haber muchísima garrapata no solamente por la aparición de esta nueva garrapata, sino porque hemos tenido meses muy secos en la primavera, luego a principio de este verano tenemos muchísima humedad combinada con altas temperaturas. Esto es el escenario ideal para la proliferación masiva de garrapata. Es decir, tenemos una nueva especie y un escenario que favorece muchísimo en la diseminación de este patógeno, de este vector de agente patógeno como es la garrapata. ¿Qué debemos hacer cuando nos ha picado la garrapata? Pues como te decía anteriormente, no la quemes, lo que debes hacer es con unas pinzas, si te sientes con la capacidad de hacerlo, ya sea en tu perro o ya sea sobre tu piel, cogerla justo de la zona donde está introducida, es decir, de su cabeza y estirar con un movimiento suave y constante hacia afuera. Hay que extraerla entera. Si te dejas una parte, será conveniente que vayas al centro de salud en el caso de las personas o a tu veterinario a comprobar que no quede ningún resto. Verifica que la garrapata ha salido entera. No la tires a la basura una vez la haya sacado. Métela en un frasco y ese frasco métela en el congelador dos o tres semanas y con eso el frío es la mejor manera de matarlas con el tiempo. Una vez extraída, pues simplemente hay que lavar la zona afectada con agua y jabón. Agua y jabón de perros para el caso del perro. Es también muy importante, importantísimo, que una vez, si has detectado que te ha picado una garrapata, veas la evolución tanto de tu perro como de tu propia persona hacia la aparición de síntomas como cansancio, fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Esto puede aparecer hasta cuatro semanas después de la picadura. Muchas personas no lo ligan, no asocian el que les picó una garrapata con ese proceso. Se puede confundir muy fácilmente con cualquier otro tipo de problema, con cualquiera. Por lo tanto, se nos puede escapar. De manera que si te ha picado, si a las dos, dos, cuatro semanas detectas que te encuentras mal, acude a un centro sanitario en el caso de las personas y en el caso de tu perro, pues acude a un centro veterinario para que se verifique que ese malestar, esa sensación de dolor de cabeza, el perro no nos lo va a decir, pero lo encontraremos apático, cansado, pues un poco tristón y en el caso de los niños, pues va a ser también bastante parecido. Si detectáis esto, acudir, ya sea a un veterinario en el caso del animal o a un centro de salud en el caso de las personas. En definitiva, con este vídeo simplemente pretendo poneros en aviso. Este año 2023, especialmente en España, va a ser un año de mucha garrapata y posiblemente el siguiente todavía lo sea mucho más, porque esta garrapata se está expandiendo con muchísima rapidez y las autoridades, por desgracia, no toman las medidas sanitarias adecuadas, entre las cuales incluyo el control efectivo de las poblaciones excesivas, tanto de conejo, como de jabalí, como de algunos otros rodedores. En definitiva, control es la mejor prevención, porque es un problema sinceramente importante y no penséis que por vivir en una ciudad que no salís al campo estáis exentos de tener este problema. En la ciudad de Barcelona, en la parte alta, por ejemplo, encontramos poblaciones de jabalíes que van a los vertederos de basura, al clásico cubo de basura comunitario donde se depositan, al contenedor de basuras donde se depositan las bolsas y demás. Es muy fácil que salgas a la calle a depositar la basura y si previamente, el día anterior o dos días antes, por ahí ha pasado un jabalí, te puedas contaminar. Y esto no es nada extraño. Esta cantante, la Sakira, fue atacada hace cosa de un año por un jabalí en la puerta de su casa. No estamos hablando de cosas que no ocurren, estamos hablando ya de realidades, no de suposiciones. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.